Hace poco se hizo viral la noticia de un fichaje que realizó el Mahalvi de la primera división de Suecia. Si bien se puede pensar que la presentación debió haber sido muy creativa para convertirse en viral, la realidad es muy distinta. Puesto que fue una presentación de lo más sencilla y normal. El detalle estuvo en que el club sueco presentó a su fichaje como una joven promesa de tan solo 18 años que promete demasiado. Situación que abrió la polémica en los diversos medios debido a que el de origen nigeriano aparenta más era. Incluso hay algunos que llegaron a señalar que tiene 24 años y no 18 como señala. Igual hay que agregar que el sitio Transfer Market, uno de los mejores medios de información para consulta de datos, señala en su página web que el jugador tiene 18 años, aunque tampoco aporta mucho más datos al respecto. El resto de información que se puede recoger de su corta trayectoria es que inició en la temporada 2019-20 y que la presunta promesa lleva un total de 22 goles y 10 asistencias en 53 partidos disputados. Que inició su camino en el Sunshine Stars, para después pasar a Nassauana United, ambos de la primera división de Nigeria, y ahora tener su primera experiencia en el fútbol de Europa. Rasim Reiz, comunicador dedicado al deporte fue uno de los primeros en poner en duda la edad del delantero, pues según se había dado a la labor de investigar y no cuadraban algunas cosas. Para su investigación recurrió al famoso juego Football Manager para ver si había más detalles acerca de Silas Nwankuo. Cabe resaltar que dicho juego ha sido una fuente recurrente para muchos especialistas y deportistas a la hora de recabar datos, por lo que no suena raro que lo haya usado como un medio de consulta externo. El comunicador resaltó que la información recabada es muy extraña y contradictoria para señalar quién es Silas Nwankuo. Recopiló que para la edición 2021 del juego, Silas aparece con 24 años por haber nacido el 11 de junio de 1996. No obstante, para la edición de este año pasó a tener 17 años, es decir, que rejuveneció 7 años. De igual forma, esa no es la única evidencia contradictoria que aportó a fin de aclarar la situación de la supuesta joven promesa. Otro dato que presentó es un certificado de la universidad donde se graduó en 2015 y señaló que para la fecha en cuestión, Silas tenía 25 años. Larsen, director deportivo del club de Mahalby, no quiso entrar en la polémica y solo quiso señalar los buenos números del delantero y lo interesante que puede ser a futuro. Que lo siguieron de cerca desde hace tiempo y no hubo problema alguno en corroborar todo. Cabe recordar que para 2014 hubo otro caso sonado de una supuesta alteración de edad. Fue el de Josep Minala, que para aquel entonces fichó por la Lazio con tan solo 17 años y todos señalaron que en realidad tenía 42 años. Aunque le trajo muchos problemas en un inicio e incluso vio perjudicada su carrera a causa de dicha polémica, al final sí se pudo comprobar que realmente tenía 17 años, aun cuando aparentaba más. Por ahora deberá de dársele el beneficio de la duda a Silas Juanco, porque sus números son muy positivos y todo puede pasar en su nueva aventura en Suecia. Ahora, dime conocías esta historia y crees que tiene 17 años?